La Nube Sonrosada La Nube Sonrosada Roberto Emilio Gofredo Art fue un destacado novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Nació en Buenos Aires en el año de 1900. Sobre la fecha exacta existen divergencias. En distintas biografías aparecen las fechas 2 o 7 de abril. En su partea de bautismo y en la de nacimiento expedido por el registro civil consta como fecha de nacimiento el 26 de abril. Su padre, llamado Karl Art, era de origen prusiano y hablaba alemán. Su madre, Ekaterin Lopstraibitzer, había nacido en Trieste y su lengua original era el italiano. Las circunstancias en que crece Roberto Alt son difíciles y precarias. Tuvo dos hermanas que murieron de tuberculosis a muy temprana edad. Su padre debía cambiar de trabajo frecuentemente, aunque tuvo momentos estables en algunas casas comerciales alemanas. A veces también debía abandonar a su familia para instalarse en las ciudades de Corrientes y Misiones, donde se empleaba en empresas dedicadas a la explotación de la hierba mate. Lamentablemente, falló en sus intentos de realizar algunos emprendimientos comerciales propios. En medio de estos duros comienzos, Alt es estimulado por su madre para aplicarse en sus estudios, pero al mismo tiempo lo impulsa a trabajar desde muy chico para ayudar a sustentar los gastos básicos de la familia. Lo hace durante periodos cortos, en una bicicletería de su barrio natal, en Flores, zona oeste de Buenos Aires. Cuando su padre se ausenta de casa, se emplea como vendedor de papel de envolver para diversos comercios de la zona. En su adolescencia, Roberto Alt llevó una relación muy conflictiva con su padre, quien al parecer era muy violento y lo sometía a severos castigos corporales. La situación llegó a ser tan tensa que el padre lo echó de la casa. Por lo tanto, Alt se ve obligado a efectuar diversos trabajos para poder subsistir. Dependiente en una librería, ayudante en un taller mecánico, en el puerto, en una fábrica de ladrillos y a veces también realiza tareas de pintor. Varios pasajes de esta difícil juventud más tarde le servirían para incorporarlos en su primera novela, El Juguete Rabioso, de 1926 y en obras posteriores. La crítica menciona que en este libro, Art inaugura una cartografía urbana barrial de la gran ciudad de Buenos Aires y empiezan a manifestarse elementos formales y temáticos que serán desarrollados en el resto de su producción. Cierta inclinación por el expresionismo literario muy ligado a la estética del grotesco, una cosmovisión negativa y satírica de la realidad y una expresión descarnada a la manera naturalista para retratar la vida y los personajes más sordidos de la calle y los barrios bajos que causó gran escándalo y aún todavía lo hace para determinado tipo de lectores. El relato sobre el que reflexionaremos patenta dichos elementos. Según Carlos Damaso Martínez, Art es quizás uno de los pocos escritores destacados en los comienzos del siglo XX que proviene de una clase con escasos recursos económicos, hijo de inmigrantes pobres, educado en la escuela pública y de formación predominantemente autodidacta. Sus territorios fueron, como ya notábamos, el barrio de flores, las tertulias, las bibliotecas públicas, socialistas y anarquistas, los centros de cultura barrial, el periodismo y las publicaciones populares. Beatriz Sarlo ha precisado que la narrativa de Roberto Arles también manifiesta gran fascinación por la invención técnica, la cual participa de una trama de relaciones entre sectores medios y populares, público de los grandes diarios, intelectuales de la élite periodística y organizaciones barriales en el marco de cambios urbanos. Sus obras, de algún modo, representan los indicios de la etapa de modernización de la cultura y el imaginario social en el Buenos Aires de los años 1920 y 1930. En su etapa inicial, las lecturas de Roberto Arles son muy diferentes a las de otros narradores argentinos de su generación. No cuentan con muchos elementos de tipo académico, a diferencia de algunos de los intelectuales que pertenecían al círculo de colaboradores de las revistas Martín Fierro y Sur. Su cultura, dice Damaso Martínez, es una cultura de mezclas. El lenguaje de sus relatos intenta amalgamar la influencia del italo-alemán familiar con la sintaxis y el tono del habla hispana rioplatense. Roberto Arles también fue un singular periodista que viajó por varios lugares del mundo y prueba de ello son sus series de aguafuertes, porteñas, españolas, entre otras. Textos que dialogan tanto con situaciones problemáticas de tipo social y político de la época como otras de índole más cotidiana. Mantuvo estrechos vínculos con sus lectores y ello le ayudó a ganar paulatinamente notoriedad. A nivel sentimental y familiar, Roberto Arles contrajo matrimonio dos veces. La primera con Carmen Antinucci, quien falleció prematuramente en 1940 y con la cual tuvo una hija Mirta. Su segunda esposa fue Elizabeth Mary Shine, con quien tuvo un hijo de nombre Robert. Valga mencionar de pasada que Elizabeth afirmó en una entrevista que sus relaciones con Roberto Arles fueron muy difíciles y conflictivas a causa de los celos excesivos de ambos. En 1929 sale la primera edición de Los Siete Locos y sale la novela más representativa de Roberto Arles. En 1931 da a conocer una segunda parte con el título de Los Lanzallamas. Este díptico novelesco, complejo y desmesurado, profundiza su visión crítica y escéptica del mundo. Una vez más, sitúa su acción en el ámbito urbano y suburbano de Buenos Aires, escenario en el que se ubican personajes pertenecientes a una clase media pobre e incorpora de un modo original lenguaje coloquial y palabras del lunfardo porteño. Entre sus temas principales están la locura, la marginalidad, la humillación, la conspiración política, la traición y la invención técnica. Roberto Arles posteriormente se interesó por la dramaturgia y en la última etapa de su vida solo escribió para este género. Sus obras se estrenaron en el circuito de Teatro Independiente de Buenos Aires, específicamente en el Teatro del Pueblo, dirigido por Leonidas Barletta, en las cuales aborda los problemas de la alienación a través del desdoblamiento de la escena. Algunas de sus obras más representativas son En algunas de estas piezas aparecen representadas varias posiciones de un anarquismo utópico, el cual también aparece en su producción novelesca. Se lo considera como un precursor del teatro social argentino y de corrientes posteriores como el absurdismo y el existencialismo. Roberto Arles murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1942 en Buenos Aires, cuando contaba con apenas 42 años de edad. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. Tras su muerte aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de Argentina. Escritores como Ricardo Piglia, César Aira, Roberto Bolaño y Julio Cortázar son herederos directos de algunas de sus búsquedas literarias. El jorobadito es un relato contenido en un libro del mismo nombre y publicado en 1932 por la editorial Claridad, la cual manifestaba una ideología política ubicada en una izquierda amplia, admitiendo diversidad de posturas, desde las más extremas hasta otras más moderadas. En general, la editorial abogaba por una revolución política y social y se oponía a las dictaduras, al militarismo, al imperialismo y al clericalismo. En ella confluía el llamado Grupo de Boedo, un agrupamiento informal de artistas de vanguardia de la Argentina durante la década de 1920, el cual frecuentó Roberto Art. Tradicionalmente, la historiografía cultural argentina opuso este grupo al de Florida, más identificado con las élites económicas y culturales. Recibieron el nombre de Boedo porque sus puntos de confluencia, además de la editorial Claridad, ubicada en la calle Boedo 837, era el café japonés, ubicada en Boedo 873. La zona era por entonces eje de uno de los barrios obreros de Buenos Aires. La impronta del jorobadito es una singular mezcla de sátira acusada en clave realista y de sobresalientes lecturas psicológicas. El personaje principal, sin nombre conocido, nos cuenta con cierta aura de malignidad, algunos pasajes de su vida desde la prisión, que incluyen interesantes autoanálisis en que se confrontan la compasión y el desafuero, meditaciones sobre el carácter de ciertas personas de su entorno, hasta las justificaciones del motivo que produjo su encarcelamiento. Un crimen contra el otro personaje clave del cuento, al que apoda Rigoleto. Un pequeño hombre jorobado, que mantiene en bares y lugares de baja calaña en Buenos Aires, bufón y vividor, que gusta explayarse de manera rimbombante sobre su falsa alcurnia para llamar la atención. Ambos personajes se encuentran en un café recuerda al prisionero y traban una rara y tirante amistad, acaso posible por el sadismo que comparten. El nombre Rigoleto alude a la famosa ópera de Giuseppe Verdi, basada en una obra teatral de Víctor Hugo, que tiene como protagonista a Rigoleto, el bufón jorobado de la corte del ducado de Mantúa. Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza, al cual alude indiscutiblemente este relato de Roberto Arle, quizás como una especie de transposición arrabalesca en Buenos Aires, que denota el interés ya mencionado del autor argentino por las tablas. Similar al personaje operezco, nuestro Rigoleto despierta en el prisionero una extraña mezcla de repulsión y asombro, hasta que, en un momento, señala este, luego de extenderse en la sordida fascinación que le generan las personas mal formadas, lo considera más que adecuado para llevar a cabo un plan que representa el móvil del relato. Rompe relación con su novia por temor al compromiso y por extensión con las presiones de la madre de esta, quien desea fervientemente casar a la chica. La técnica en que un personaje narrador desde el inicio aclara que se haya en prisión a causa de un sordido crimen y, por consiguiente, habla reflexivamente sobre ello, no sin perderse a menudo en disquisiciones alternas, va a ser emulada más adelante por Ernesto Sábato en su obra El Túnel, y también hace recordar otra obra del legado latinoamericano como Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Uno de los elementos más notorios del cuento es el tono de la narración, que, como ya señalábamos, destila en malicia e ironía. Destaca el uso de epítetos divertidos que usa el prisionero para rebajar a las personas que refiere, tales como Insigne Piojoso, Infame Corcovado, Vieja Desdentada y Edionda, Cacaceno, Maldita Vieja, entre otros. El preso detesta sus circunstancias, es malhumorado y siempre quiere desquitarse y agredir a todo cuanto le moleste. Estos sentimientos también son frecuentes en muchas otras obras de Roberto Ard. Novelas como El Juguete Rabioso o El Díptico de los Siete Locos y Los Lanzallamas presentan pasajes y circunstancias en que algunos personajes dan rienda suelta a la maldad y al desquite. Reluce una suerte de voluptuosidad por el mal en la que quizás haya un elemento tácito de voluntad y poder, en vista de las duras circunstancias que describen las obras y que también perjudicaron la vida personal de Roberto Ard. En medio de un trasegar por calles y barrios miserables, avistando degradación constante o los métodos más heterodoxos para sobrevivir, no es difícil comprender la constante presencia de estos elementos en las páginas del autor argentino, que muchas veces rayan en el rencor y la crítica violenta. Para lectores que se atragantan con la corrección política, Roberto Ard pudiera parecer un autor con sordeadas fijaciones por introducir asuntos desagradables en sus libros y por destilar veneno hacia toda la humanidad. Pero para lectores menos susceptibles, demuestra una inusual valentía y franqueza para quitar los velos de la realidad y plasmarlas sin idealismos endebles o pasajes edulcorados. A menudo se ha tildado la obra arqueana de descuidada y grosera, pero una lectura más minuciosa revela gran complejidad en las construcciones formales que se alejan de una expresión seca o entrecortada y donde abundan meditaciones elaboradas sobre los comportamientos humanos, sus ideales, expectativas, frustraciones y los abismos que haya el sujeto en sí mismo y en las relaciones que establece con los demás y con el mundo. De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente más leves y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. El jorobadito El jorobadito es una muestra palpable de lo anteriormente señalado. El prisionero demuestra una innobla perversión al momento de idear y llevar a la práctica su macabro plan de ruptura sentimental valiéndose de la figura contrahecha y los modales estrambóticos del enano jorobado quien era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a nivel con la tabla de la mesa dice el autor. Sabe que llevarlo a la casa donde la novia vive con su familia y obligarlo a comportarse indecentemente logrará repulsión y el escándalo necesarios para no asumir las odiosas responsabilidades de la vida marital y familiar. Sobre este último aspecto el narrador se extiende en joviales párrafos Yo no he podido concebir jamás ese orgullo y si experimento un sentimiento de vergüenza y de lástima cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho padre de familia Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o unos perfectos estúpidos Más que la misma novia de la que quiere alejarse porque además de sentirse intimidado sospecha que sus sentimientos son impostados El prisionero la emprende contra los tentáculos que pretende echar la suegra sobre él a quien llama lacónicamente la señora X Detalla largamente sus encuentros ocasionales sus gestos fisonomía y actitudes y los métodos sutiles e indirectos para manipularlo Espectáculo de hipocresía que acrecienta la desconfianza y el recelo entre ambos En el aire campea la impresión de que él no es un echado de virtudes como pretendiente ni la personificación de la caballerosidad para la madre pero la verdad expresa nunca sale a flote más que en la pantagruélica escena final donde incluso el jorobadito desempeña un rol mucho peor del que se había planeado inicialmente María Ángeles Vázquez hace énfasis en que esta animosidad del narrador por cualquier vivencia institucionalizada como el matrimonio también está presente en otros cuentos del mismo libro como Esther Primavera Noche Terrible y Una Tarde de Domingo En otras obras del autor como En los Siete Locos también hay retratos negativos de la vida conyugal y una exposición crítica de los roles de la pareja relacionados especialmente con sospechas infundadas de infidelidad desequilibrio de poderes y cuestiones monetarias Por otra parte los periodistas el cuerpo policial y los jueces también reciben sus correspondientes insultos del presidiario por ocuparse de magnificar un evento inocuo como el crimen contra el despreciable jorobadito que no es nada según él comparado a la corrupción y maldad que campean en la ciudad y en las que son expertas las clases acomodadas Se sugiere que nada hace gozar más a la sociedad que encontrar al incauto de turno para caerle con todo el peso de la hipocresía social la perfecta diana para lanzar las proyecciones personales que albergan al fondo frustración y deseos reprimidos de hecho hay asombro en el narrador por el motivo de que deba sufrir mayores consecuencias por dañar a un malhechor que si lo hubiera hecho con un benefactor de la humanidad en suma este cuento de Roberto Art además de representar un notable ejemplo de talento narrativo nos ofrece valiosos elementos como la aproximación a cierta idiosincrasia y modos de vida de las clases populares urbanas una crítica honesta a los usos sociales y sus peores desbarajustes y todo esto a través de una especie de camaradería barrial con el lector donde abundan las risas y las indignaciones el autor argentino es un heraldo de gran vigencia porque además de su particular estilo nos recuerda este flanco a veces odioso pero tan necesario que debe contener el ejercicio estético a pesar de las susceptibilidades el que se empeña en captar la comida humana con todas sus aristas y escupirla en la vitrina o en la pantalla de nuestras enfermas ciudades la perfecta dosis caliente de injurias que nos devuelve abofetadas la obligación de poner los pies sobre la tierra y de asomarnos a la vida de los marginales y los condenados y los condenados de las